El estilo único, oscuro y surrealista de H.R. Jiger puede ser apreciado en la Estación La Raza de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México por medio de una exposición de obras del padre gráfico del extraterrestre cinematográfico Alien, el octavo pasajero. El viaje alterno hacia el universo de Jiger inicia al abordar la Estación La Raza, que está llena de seres mecánicos, paisajes apocalípticos, símbolos ocultos e imágenes monocromáticas. El sistema de transporte colectivo Metro informó que en el transbordo hacia el mundo paralelo no queda más que admirar el poder de la prolífica imaginación de Jiger, cuya obra se ve influida por artistas como Salvador Dalí, Ernest Frosch y Francis Bacon. La muestra que se exhibe en el Metro es solo parte de la extensa colección de Jiger, que ha recorrido diversas galerías internacionales, con la cual los usuarios pueden apreciar el homenaje póstumo al autor suizo. Gracias por ver el video.